Captamos a Luis Miguel a bordo de su lujoso yate en Miami, ciudad en la que ha pasado las últimas semanas. Allí lo vimos en compañía de su hermano Alejandro Basteri, con quien el cantante conversaba tranquilamente, hasta que una misteriosa llamada telefónica alteró la paciencia del sol de México, provocando esta reacción. No sabemos quién estaba al otro lado del teléfono, ni por qué el cantante terminó por arrojar de esa manera el celular. Lo cierto es que Luis Miguel parecía molesto, y aunque desconocemos los motivos de su enojo, poco después trató de retomar la conversación ante la atenta mirada de su hermano. Pero Alejandro Basteri no fue el único que visitó el barco de Luis Miguel en estos días, y es que el sol de México también se dejó ver en actitud muy cariñosa junto a la chica que le viene acompañando últimamente. Su nombre es Desiree, una periodista venezolana de 30 años, que podría ser la nueva dueña del corazón del cantante. Y precisamente nuestros reporteros cacharon a la guapa venezolana rumbo al chate de Luis Miguel, y allí nos concedió esta entrevista donde nos cuenta algunos detalles de su relación y cómo está llevando el cantante sus problemas con la justicia. Yo creo que sí, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Nuestros compromisos y problemas, pero si los tiene, o ya se solucionaron o se están solucionando, porque él está muy tranquilo. ¿Te ha dado serenata en alguna oración él? Claro. ¿Qué canción te ha cantado? Le encanta Frank Sinatra. Ay, qué buena onda. Mira, ¿y qué opinas de esa fama de don Juan que tiene él? ¿Te molesta que le digan así a él? Mira, yo creo que... Cuando llega la hora, llega. No puedes generalizar, ¿no? ¿Estás enamorada? Yo estoy muy contenta. Estoy súper contenta y me atrevería a decir que, bueno, que estos han sido de los meses más bellos de mi vida. Muy bien. ¿Cómo te conquistó? ¿Qué dice? Para conquistar el pelear de tu corazón. No tiene que hacer mucho Luis Miguel para ganarse el corazón de nadie. Bueno, los dejo. Gracias. No, no, no. Pero ahorita yo creo que es mejor así. Estando en relación en este medio es difícil. Uno por allá, otro por acá. Y pues nomás enfocarme, sanar ciertas heridas, crecer como persona.